My name is Skrillex My name is Skrillex My name is Skrillex My name is Skrillex Hola, ¿cómo estamos, amigos? Estoy con la cuenta de RobotinJunior14 Me encuentro en el clan Furia Paraguaya Esta ocasión atacaré en guerra A mi espejo, pero Mi espejo es un poco fuerte, es un ayuntamiento 9 Lo veremos para mostrárselo cómo está Yo soy un ayuntamiento 8, obviamente pues no lo voy a ganar A él y lo que necesitamos en el clan Porque ahorita están dando Lo que es el triple de experiencia para el clan Pues nos beneficiaría pues atacar uno abajo Para poder ganar y sacar las 3 estrellas Pregunté en el clan y me dijeron que atacara uno abajo Y pues este es el que me tocó Bueno ¿En qué consiste lo que vamos a hacer en este ataque? Yo mayormente ataco con lo que es a dragones Eliminando lo que es un cohete Y entrando por la parte de atrás donde no nos moleste mucho el antiaéreo Para poder eliminar los dos cohetes que nos quedan Y pues hacerle el 100 a la aldea En esta ocasión pues la aldea pues es compactada Y pues le mostraré otro tipo de ataques Porque a esta aldea se le puede ganar con un ataque mega Que es golem y pecas y magos Pero también se le puede ganar con lo que es Un ataque goho que son golem Montapuercos Y pues a mí en esta ocasión pues utilizaré el ataque goho Porque es más rápido Y pues las bombas no están adentro Me imagino que las bombas enemigas Están en esta parte de aquí En esta parte de aquí O en estas partes de acá Yo entraré por esta parte de acá ¿Por qué? Porque se encuentra más cerca lo que es El rey bárbaro Y el castillo del clan Para que lo saquemos con lo que son los golem Y los magos Utilizando un hechizo de furia Para eliminarlos rápido Y por la parte de atrás Entraemos con lo que son los montapuercos Para terminar de barrer Esa parte de la aldea Bueno Acabo de... Ya pedí en el clan que me donaran Y ya me donó Un amigo mío que se llama Diego López 1902 Que es el líder del clan Y me donó lo que son Montapuercos Y... Y un hechizo de veneno Bueno Vamos a preparar nuestras Nuestras tropas Y cuando estén listas Pues atacaremos Llevaremos lo que son Dos golem Dieciséis Montapuercos Llevaremos Unos doce magos Para hacer la parte del funeling Llevaremos unos cinco rompemuros Y dos alqueras Que serán para terminar La parte final de la aldea Llevaremos un hechizo de veneno Un hechizo de furia Que utilizaremos Con lo que son el golem Y los Y los magos Y llevaremos Dos hechizos de sanación Que pues Estos serán para nuestro Para nuestro montapuercos En cualquier tipo de ocasión Que nos lo estén debilitando Bueno Estas son nuestras tropas Y una vez que Que estén listas Nuestras tropas Para atacar Pues Seguiremos con el video Que tal amigos Ya estamos de vuelta otra vez A Clash of the Clans Bueno Ya tengo preparadas Las tropas Para atacar Ahorita Al Al objetivo Que me recomendaron Y pues Atacaré Que es el número cinco Ya les dije Como es el tipo De ataque Que haremos A esta aldea Que Después les mostré Y Pues Atacaremos Ahorita Como les comenté Hace rato Pues Entraremos Por la parte Donde está más cerca El castillo Con nuestros Golem Y Nuestros maguitos Atrás Para hacer el Funneling Y por la parte De atrás Tiraremos Lo que son Los montapuercos Para eliminar Esta última Parte Que está acá Bueno Empezaremos Nuestro ataque Tiraremos Lo que son Nuestros Dos Golem Separados Para quitar Esa parte De ahí Tiraremos Una línea De magos Nuestro Rey Bárbaro Atrás Tiraremos Lo que es El hechizo De Perdón Nuestros Nuestros Magos Y nuestro En nuestro Hechizo De Furia Tiraremos Los montapuercos En la parte De atrás Junto Con Los Otros En esta Parte Para hacer La parte De Eliminar La última Zona Tiraremos Nuestro Hechizo De sanación Para Nuestros Para Nuestros Montapuercos Tiraremos No por Nada Esos Hechizos De Veneno Como Les digo En el Video Anterior Que Compartí Pues Es para Eliminar La tumba De esqueleto Que molesta Mucho La verdad Tiraremos Pues Ya lo que Nos queda Que son Las dos Arqueritas Para Terminar La última Zona Y pues Este ataque Va a ser Un 100% Esperemos Y no nos Salgan Ninguna Ninguna Bomba Porque Porque eso Es lo que Nos Arruinaría El ataque Y creo Que las Bombas Deben De estar Como en Esta Parte De aquí Si Ahí Están Ojalá Y no Los Eliminen Estos Montapuercos Creo Que Ya Ahí No Debe De Haber Ninguna Nos Quedan Exactamente Lo que Son Un minuto Con Veinte Segundos Y Este Va a Ser Un 100% En Nuestros En El Siguiente Video Que Subiré Pues Pondré Lo que Son Un Ayuntamiento Nueve Les Les haré Una base Farming Con la que Pues La verdad Me ha ido Muy bien En la que Cuidaremos Lo que Son Nuestros Recursos Oscuros Porque Como bien Sabemos En En El Ayuntamiento Nueve Es muy Difícil Conseguir Recursos Delixir Oscuro Y Pues Esa 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 Les Mostraré Como Es Para Que Para Que Cuiden Su Recurso Oscuro Bueno Aquí Ya Por Para Terminar Pues Esto Ha sido El Ataque Que Le Hicimos Al Objetivo Que Me Recomendaron Este Esto Ha sido Todo El Video Espero Les Haya Gustado El Ataque Como Como Se Como Le Mostre Lo Que Es El Ataque Y Pues Recuerden Que Síganme En Mi Canal Que Es Robotin 14 14 M Suscribanse De Igual Forma A Mi Página De Facebook Y Pues Recuerden Que Para Plenos De Punisher Espera ¿ Espera Les S укlt De En iyoruz De 인